Derechito al vicio, somos RSCine y en esta edición especial vamos a presentarte el primer tomo, el primer fascículo de esta nueva colección de grandes novelas de aventuras. Aventuras piratescas, aventuras de acción, aventuras que uno ha leído cuando era bastante joven, cuando era un pequeño lector, aventuras clásicas que llegan en un nuevo formato de lujo, tapadura, por parte de Salvat. De Salvat, la editorial que te trae las colecciones de Batman, de DC Comics, de Marvel en tapadura, ahora nos traen estos clásicos. Así que vayámonos derechito al vicio para ver este primer fascículo que está a un precio promocional que te digo, si ves a tus hijos saliendo del cole, si estás ahí a punto de volver a su casa, pasate por el kiosco de diarios y revistas y llévate esta joyita por solamente 200 pesos, por tiempo limitado, no te podés perder, mira lo que es el grosor de estas hojas, mira lo que es esta edición con el laqueado dorado, ya vamos a ver directamente como es esta edición, así que vayámonos derechito al vicio, porque si señores hay que leer un poquito de clásicos, hay que leer algunos libros, tapas durezas, a ver, vemos para empezar que viene con esta cartulina enorme, va con este cartón enorme, con el precio promocional, acá vemos el libro, bien tapadito, tenemos acá una pequeña revistilla que te cuenta que libros vas a encontrar en esta colección, por ejemplo, 80 días alrededor del mundo, o sea, viaje a la vuelta al mundo, con Marley por 80 días, la isla del tesoro, Robinson Crusoe, tenés Iván, no, tenés el último de los mohicanos, la de Iván no, no la vimos, uy, se nos refue la cámara, esperen que acomodamos de nuevo, y te digo, vamos a ver del otro lado, no podemos estirar mucho la cámara, tenemos acá, una edición de lujo, libros en cuadernos, en tapadura, están pasiones en oro, páginas interiores con ilustraciones y grabados originales, mira encima cada uno con sus diferentes colores, los tigres de Monfrase, esta no la vimos, colmillo blanco, sí la vimos, los tres mosqueteros, esa la tenemos que conseguir sí o sí, y la próxima edición, la número 2 de esta colección, va a estar a 719, sí, un poquito más carito, pero vos pensalo, pensá que los libros que están sacando últimamente en cualquier editorial, en una tapa blanda, que sea de novedad, están costando mil pesos para arriba, de verdad, no te estoy mintiendo acá en Argentina, los precios son así, así que conseguir esto, tapadura, a 200 pesos o a 719, si no lo tenés, es un golazo, así que bueno, vamos a abrir un poquito, que tenemos por acá, na 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 na, ups, creo que quitamos acá el cartoncito, y vemos acá la ficha promocional, grandes novelas de aventuras, tenemos por acá, algunas imágenes que ya vimos en la parte de atrás de este cartón, están igualmente acá, ejemplificados en la primer página, acá te muestran algunas de las historias de esta biblioteca, tiene la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, un misterioso marino con pata de palo se esconde en la posada almirante Benbow, y desde el momento en el que el joven Jim Hawkins se apodera del mapa de una isla desierta, donde se encuentra una fortuna en oro robado, nada volverá a ser igual, será el inicio de un viaje rumbo a la aventura más fascinante de todos los tiempos, después tenemos Robinson Crusoe de Daniel Dufois, tenemos los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, y la vuelta al mundo en 80 días, o sea, son clásicos que, posta, no llegaste a leerlos en tu juventud, los tenés que conseguir, tiene que ser parte de tu biblioteca, tenemos los tigres de Montfrance, y varios de estos tienen sus adaptaciones al cine, algunos llegaron incluso a tener algunas adaptaciones al anime, el último de los moicanos, Colmillo Blanco, y muchas obras teatrales también alrededor de ellos, acá nos hablan un poquito sobre los autores, sobre Robert Louis Stephenson, tenemos acá a Julio Verne, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, y hubo una colección anteriormente de libros en tapadura de Julio Verne, que también tenía este, tenía La Vuelta al Mundo en 80 días, y tenía otras de sus grandes obras, así que, ojo con el que tenga ya ese tapadura, no vaya a repetir acá el mismo tipo de libro, tenemos acá los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, y Jack London con Colmillo Blanco, a ver qué más, qué más nos muestran algunas de las imágenes de las fotografías e ilustraciones en blanco y negro que se van a encontrar en estos tomitos, algunos de estos tienen el grabado dorado en sus portadas, y a ver qué más, bueno esa sería la última página de este, de este muestrario, de ese folleto, ahora vamos a abrir, esperen que está pegado, pegado como para que no se salga del cartón bajo ningún motivo, sacamos acá el plastiquito protector y nos encontramos con, ups, otra vez se nos cae la cámara, ¿de la emoción? No lo sé, capaz es porque sea viernes, y el viernes todo se cae, si no preguntarle a tu jefe, pero bueno, acá tenemos entonces esta edición, tapadura, bien clásica como de biblioteca, pero esas antiguas, miren como brilla acá, este es lacado dorado, es tremendo como brilla, a ver si se puede notar el efecto, y del otro lado también tenemos la portada con el mismo efecto alrededor, me acuerdo que también hubieron varios clásicos, así como Dorian Gray, otros más, en esta sección estapa duro, pero mucho más chiquitito, esto es muy grande, esto es mayor, aguardenme un instante que ya les muestro, a ver, un manga o algo, para que puedan equiparar, que tan grande es el libro, a ver, que nos encontramos por acá, vamos a ver, bueno, este es el tamaño del libro, esperen que acomode un poco la cámara, este es de los cómics de Marvel vs, vean como es mucho más grande el grosor, como lo supera acá por un margencito chiquitito, pero si, es parecido el tamaño, un poco mayor al tamaño de los cómics de Omnipress, que Omnipress publicaba anteriormente Marvel, y ahora de DC Comics, ese es el tamaño que tienen estos libracos, y ahora vamos a ver el margen, mira lo que es el grosor de esto, a ver, el grosor, no puedes comparar, esto tiene 400 páginas, el cómic de Marvel vs, van a 200 páginas más o menos, esto es inmenso, ahora sí, lo siento, cómic de Marvel vs, pero vamos a mostrar lo que es la isla del tesoro, lo que es esta edición, es un lujazo total, me encantan estas ilustraciones de George Roy, a ver, primera parte, segunda parte, y a ver, acá tenemos el índice, tercera, cuarta, quinta y sexta parte, vemos acá la primer imagen, como comienza el capítulo, las letras son grandes, claro que sí, son mayores a un Arial 12, pero llenan la página, llenan la página por completo, y cada capítulo, mira, este capítulo termina con esta ilustración, vamos a ver si cada uno de los capítulos termina con una ilustración distinta, no, bueno, no todas las, los capítulos terminan con ilustraciones, pero hay varias ahí de por medio, entre las páginas, y está bastante copado, a ver, na, 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 si nos encontramos otra más, y se abre de par en par, esto es lo que me gustan de estos libros, estos encuadernados, se abren de par en par, y mira, mira, tiene el señalador de tela típico de esos, ah, de las enciclopedias, es bellísimo esto, es tremenda la calidad que tiene, lo abro, a ver, y el tipo de hoja, se puede transparentar un poco las letras de fondo, pero la calidad de la hoja del gramaje es tremendo, no podés decir que están escatimando en nada, no están escatimando en calidad, y se abre por completo, porque por lo visto tiene, a ver, cómo es que se dice, tú, 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 tiene un encuadernado de cosido, o sea, tiene un encuadernado cosido, que no es solamente pegamento lo que pegan las hojas, así que se va a poder abrir por completo, acá tenemos otra de las imágenes de Roa, es tremendo, ¿Roa será la pronunciación correcta en francés, o se tiene que decir Rox? creo que era Roa, vamos a, bueno, vamos a preguntárselo después en francés, pero sí, posta, a ver cómo termina, no quiero spoilearte nada, pero bueno, termina acá con una imagen del escritor, alguna información de cómo vivió, cuándo murió, bastante lindo, me copa un montón, me encanta, y ojalá podemos conseguir entonces la de los tres mosqueteros, bueno, esto ha sido la isla del tesoro, esto ha sido la nueva edición de las grandes novelas de aventuras, la nueva colección de Salvat, esperamos que te haya gustado, esperamos que te haya informado, y no te lo pierdas, no dejes que tu hijo se vaya sin leerse este librazo, somos el Recesino y nos vamos bien derechito al vicio.